hola qué tal bienvenidos a mi clan media raza si están interesados en pimpear su pc déjenos presentarles al huey plus de nztxt el hue plus es un sistema de luces avanzado para nuestra pc no sólo nos sirve para que se vea bonito nuestro gabinete sino que también nos ayuda por ejemplo a monitorear la temperatura de nuestro procesador así como nuestro gpu entre otras tantas funciones en la caja que por cierto está muy bien presentada se divide en dos partes en una está el controlador con las tiras de led que cuentan con imán y cinta adhesiva y en la otra parte están los cables conectores y adaptadores así como tornillos y cinchos está diseñado para instalarse dentro del pc en vellas de 2.5 milímetros tiene unas dimensiones parecidas a las de un ssd sólo que más alto es controlado vía software en nuestro pc así como también vía aplicación para dispositivos móviles o tabletas bueno raza este fue el unboxing del huey plus si están interesados tiene un precio de alrededor de 1400 pesos de todas maneras abajo en la descripción les dejamos el link donde lo pueden conseguir en méxico y puedes agradecer a pc extreme por haber hecho posible este vídeo también invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales se suscriban al canal como siempre espero les haya gustado nos vemos en el próximo vídeo y